¡Buenas mi gentecita preciosa! ¿Cómo están el día de hoy? Pues espero que perfectamente y como siempre si no lo están aquí llega su queridísimo tío Royu a traerles otro capitulito más de esta preciosura de FIGGG. Bueno antes de nada decirles unas cositas sobre este FIGGGGG, como algunos ya se estarán dando cuenta estamos llegando hasta el final de lo que el autor ha escrito si mis cálculos no fallan queda este y otro capitulito más, pero aquí pasa algo y es que aún se está escribiendo por lo que en cuanto el autor saque un capitulito nuevo aquí se los traeré es solo eso ya que no pondré que este FIGGGGG está finalizado pero traeré otro FIGGGGGGG luego de este para que no se me confundan. Eso mi gente ahora vamos con la despojita. Como siempre Naruto no me pertenece es clarísimo que Naruto es de Kishimoto y Kishimoto de Itachi, el señor BlackWolf501 es quien escribe esta maravilla y su link está siempre abajito en la descripción. Bueno por último para terminar la despoja, la mus y causada aquí tampoco me pertenece todos los derechos a sus creadores, ahora ya si sin más vamos con este hermoso penúltimo capitulo. Capítulo 54, Declaración de Guerra. Muy todos los Kage dentro de la habitación se habían puesto mortalmente pálidos al escuchar las palabras del cuarto Mizukage, antes de que pudieran reaccionar, una mirada de pesar apareció en el rostro de Naruto mientras miraba a Mei, Mito, Yagura, Fukai, Yujito y hasta el último Hinchuriki y incluso como Onoki. Finalmente salió de su estupor para ordenar a los escuadrones de Iwaambu que arrestaran al pícaro Mizukage. Yagura tenía una sonrisa agridulce de complicidad en su rostro a diferencia del otro confundido y sorprendido de Hinchuriki. Simplemente ofreció un asentimiento solemne incluso cuando el cuarto Mizukage les dijo algo a todos, lo siento mucho, pero debo hacer lo que sea necesario. Su mirada asesina luego aterrizó sobre los escuadrones de Iwaambu que avanzaban y los Kage que lo rodeaban. Hasta que haya destruido hasta el último de estos cobardes. Hiruzen palideció cuando los nueve Hinchuriki de diferentes naciones desataron gritos de horror cuando extrañas marcas se extendieron por sus cuerpos. Tobirama, sin embargo, sabía exactamente lo que estaba sucediendo, al igual que Inuenamikaze, quien agarró a la comandante Reika y Kusina rápidamente antes de literalmente estallar fuera de las paredes del castillo. Los otros Kage no tenían esa opción ya que algunos de ellos intentaron contener a sus Hinchuriki, pero fueron atacados cuando todos desataron el chakra viju de su cuerpo y comenzaron a desarrollar colas de esa misma energía retorcida de sus espaldas. Los ojos de Muyonoki se abrieron con horror cuando Naruto levantó su mano izquierda sosteniendo el signo carnero haciendo que el transformado Hinchuriki rugiera con furia antes de saltar sobre los escuadrones de Iwaambu para destrozarlos miembro por miembro. El Tsuchikage rápidamente saltó hacia atrás para alejarse un poco del loco que tenía delante, haciendo que Onoki siguiera su ejemplo. Así que es por eso que estaba dando la mano antes de que comenzara la reunión con todos los de Kage y sus escoltas. En realidad, estaba marcando a sus Hinchuriki, que eran su objetivo real, mientras que ya había marcado a los cuatro Hinchuriki bajo su mando. Estaba preparado para cualquier día. De traición a nosotros pensó Mu amargamente, no pudo evitar maldecir cuando Naruto apretó el puño haciendo que todos los Hinchuriki desataran una onda de choque brutal que destruyó la mitad superior de todo el castillo en un instante enviando a los Kage, a sus seguidores y a muchos de los habitantes del castillo a volar en varias direcciones como muñecos de trapo. Onoki y Mu, sin embargo, recuperaron el equilibrio con bastante facilidad y comenzaron a volar en el aire, un poder único del que ninguno de sus compañeros Kages o sus escoltas ahora yacían dolorosamente sobre las ruinas del castillo destruido podían jactarse. Mu apretó el puño cuando vio a los nueve Hinchuriki completamente transformados de pie junto al cuarto Mizukage desafiantemente. Solo ahora, cuando el hombre había entrado en batalla y había comenzado a usar su chakra de verdad, Mu podía sentir una verdad oculta aún más inquietante. Todo su brazo y cuerpo están formados por las células de Asirama Senju. Eso le permite controlar a los Hinchuriki pensó Mu en estado de shock, incluso si fueran enemigos, tal poder sería deseado por cualquier Kage. Una sonrisa despiadada apareció en el rostro de Naruto una vez más mientras miraba al Tsuchikage. Ya que estamos tan empeñados en ser honestos, entonces te contaré otro secreto que tu querido Hiruzen te ocultó. Es cierto que soy un descendiente del clan Namikaze a través de mi madre, pero también soy un heredero de otro clan que es mucho más temido. ¿No es así, padre? Preguntó Naruto sin inmutarse mientras miraba a Tobirama atónito. ¿Eres el hijo de Tobirama Senju? Sobrino del mismo Asirama Senju, no seas ridículo. Refutó Onoki instantáneamente, sin embargo, el resto de los Kages junto al Hombre Bajo se sorprendieron una vez más cuando Tobirama bajó la cabeza derrotado y solo dio un solemne asentir. Por primera vez, Mu se preguntó si se había topado con algo mucho más peligroso. Naruto Namikaze ya había sido una fuerza temible como luchador y comandante de ejércitos, pero darse cuenta de que era el descendiente directo de uno de los dos legendarios hermanos Senju. Esto fue desastroso, desafortunadamente para el Mizukage, sus compañeros Kages ahora se estaban recuperando incluso cuando miles de Shinobi y Wagakure comenzaron a cargar hacia ellos desde el centro de la aldea colina abajo. Tobirama estaba lívido al ver lo que estaba sucediendo justo ante sus ojos, ya que los más cercanos a él lo habían traicionado hoy. Hiruzen había arruinado todo y lo que Naruto le había hecho no solo a su propia esposa, seguidores, otros Hinchuriki, sino también a Mito. Una mujer que le había dado la bienvenida a su clan y había sido tan amable con él. Mientras miles de Shinobis enemigos cargaban desde Iwagakure hacia su colina para defender a los Kage y poner fin al rebelde Mizukage, el hombre que era el hijo de Tobirama pero con quien ya no podía identificarse simplemente lanzó una mirada despiadada cuando una sombra extraña descendió sobre él toda la tierra. Todas las personas miraron hacia arriba en el cielo para ver al propio Madara Uchiha mirándolos con sus fríos y despiadados ojos rinegan. Para los enemigos de la humanidad, esta es una declaración de guerra. Un gran meteoro se estrelló repentinamente en el centro de Iwagakure, destruyendo distritos enteros instantáneamente y borrando miles de vidas en un instante, tanto de Shinobis como de civiles. Los restantes supervivientes Shinobi de Iwake ni siquiera se habían recuperado del impacto y la devastación se congelaron en sus posiciones cuando una docena más de esos monstruosos meteoritos también se derrumbaron desde los cielos nublados y se dirigían directamente hacia todos ellos. La peor pesadilla de Mu había cobrado vida de repente cuando vio al legendario Madara Uchiha flotando en el cielo sobre él y mirándolos a todos con extrema decepción y desprecio, incluso cuando el vicioso señor de la guerra había desatado un ataque que destruiría completamente la existencia de Iwagakure. Este mundo. Onoki. Conmigo ahora. Por una vez, su alumno entendió el apocalipsis que enfrentaba su aldea y se unió a Mu mientras los dos guerreros voladores concentraban su poder en un objetivo exclusivamente. Estilo de partículas. Jutsu de desmantelamiento atómico. Madara se sintió realmente impresionado cuando los dos Shinobi de Iwa desataron una ola cegadora de su infame liberación de polvo directamente hacia él. El ex líder Uchiha extendió su mano derecha incluso mientras estaba enraizado en su lugar, mientras estaba a punto de lanzar su contraataque, se sorprendió aún más cuando el ataque de liberación de polvo se dividió en el último minuto en una docena de misiles diferentes como estructuras que se elevaron hacia cada uno de los meteoritos chocando para golpear limpio a través de su centro antes de expandirse nuevamente en una forma cónica para engullir sus restos por completo para su destrucción a un nivel atómico que despejó los cielos condenados de Iwagakure. Bailas bien dijo Madara con una sonrisa emocionada, mientras miraba a Atsuchikage y a su estudiante que jadeaba pesadamente. El Shinobi Iwagakure restante rugió en admirable desafío ante el contraataque de Tsukage y reanudó su carga hacia los otros Kage heridos colina arriba y el bastardo cuarto Mizukage que tenía esa misma mirada despiadada en su rostro. En menos de unos segundos, la vanguardia de la fuerza de Iwagakure fue volada en pedazos por cortesía de explosivos ocultos incluso cuando cientos y cientos de Zetsu blancos emergieron a su alrededor. Desde las alcantarillas, desde las casas, desde el mismo suelo, venían de todos los rincones y rincones, lo que tomó al Shinobi Iwa por completa sorpresa cuando las extrañas criaturas les rugieron sin piedad. Cientos de Shinobi de Iwa se encontraron derribados al suelo cuando casi tres Zetsu saltaron sobre cada uno de ellos mientras más y más seguían emergiendo por toda la aldea en un tsunami sin fin. Mu, Onoki, Tobirama, Hiruzen y todos los demás Kage vieron con horror absoluto como los Zetsu no mataban a sus enemigos caídos. Las monstruosas criaturas comenzaron a comerse vivos a los humanos. Iwagakure o cualquier nación Shinobi nunca había presenciado una carnicería tan brutal como la que tenían ante sus ojos cuando toda la aldea estalló con los gritos de sus defensores restantes. Fueron destrozados miembro por miembro, atiborrados hasta que sus lenguas se consumieron hasta que no quedó nada del otrora orgulloso Shinobi de Iwagakure. La grotesca vista hizo que todos los Kage rugieran con absoluta furia mientras ellos, junto con sus hombres sobrevivientes, cargaban hacia el hombre responsable de todo. Naruto desató a Muramasa desafiante cuando el transformado Hinchuriki a su alrededor rugió con furia ante el escuadrón de todos los Kage que se acercaba. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en Tobirama, quien miraba líquido a su hijo por lo que le habían hecho a Mito y los demás. El exokage fue el primero en saltar directamente hacia el Mizukage con su infame espada Raigin no Ken en la mano. La hoja chocó contra otra y los ojos de Tobirama se abrieron cuando descubrió que su antiguo amante, Inoue, era el defensor. Ella le devolvió la patada brutalmente y se quedó como una pared de hierro entre él y Naruto. No tocarás a mi hijo. Gritó con fiereza, incluso cuando la comandante Reika y Kusina se unieron al Frey para atacar a los hombres restantes de los Kage que corrían hacia Naruto. ¿Entiendes lo que estás haciendo, Inoue? Preguntó Tobirama con horror, mientras miraba la carnicería que sucedía a su alrededor. Esta es la oportunidad de Uzu de renunciar a este hombre. ¿Están ustedes isleños dispuestos a hacer del mundo entero su enemigo solo por él? Preguntó Iruzen con incredulidad. Su traición en sí misma es una prueba de que tarde o temprano destruirá nuestra nación por sus propios intereses. Siempre ha sido lo mismo y fue la razón por la que nunca vine a Tito Tobirama a pesar de haber dado a luz a nuestro hijo. Lo más importante es que Naruto ha sido más leal a nuestra nación que cualquiera de ustedes. El clan Uzumaki finalmente ha entendido eso ahora con la verdad del pasado siendo completamente revelada por nosotros. Dijo Inoue con fiereza. Lo abandonamos una vez, pero no otra vez. Es uno de nosotros y lo apoyaremos, incluso si eso significa luchar contra todos ustedes. Prometió la comandante Reika sin dudarlo, no esperaremos nuestras muertes en nuestra isla a manos de escoria como tú, Okage. Gritó Kusina enojada, mientras clavaba su espada limpiamente a través de uno de los guardias del Takikage. Incapaz de comunicarse con las mujeres de Uzu, el ex Okage miró al único hombre que probablemente podría terminar con esta locura. Sé que lo que ha sucedido aquí hoy está mal. ¿Pero es esta la única manera? ¿Es esta la libertad y la justicia que deseabas? ¿Poder lastimar a Mito, a tu propia esposa y a todos los inocentes que mueren ahora mismo? Igual que el resto de estos Kages. Preguntó Tobirama desesperadamente a su propio hijo, mientras señalaba a los transformados Hinchuriki y la carnicería que estaba sucediendo cuesta abajo. El líder Senju se alarmó aún más cuando los nueve Hinchuriki simplemente se teletransportaron ante sus propios ojos, cortesía de Naruto haciendo una señal con la mano. El ex Okage miró la aldea en ruinas de Iwa y se dio cuenta de que las fuerzas de Zetsu habían destruido los sellos antiteletransportación colocados por Tsuchikage y Onoki. Miró asesinamente a Madara que volaba alto en el cielo, ¿quién era la razón de esta destrucción? Hijo. No te dejes controlar o manipular por escoria como Madara. Eres mejor que esto. Suplicó Tobirama sinceramente, esta vez Naruto lo miró directamente a los ojos y la pura crueldad en esa mirada preocupó profundamente al ex Okage. Lo intenté, padre. Realmente quería que las cosas no terminaran de esta manera, pero ahora que lo han hecho, no puede haber marcha atrás. De ella en adelante, todo lo que suceda será por mi propia voluntad. Respondió Naruto honestamente, trabaja conmigo y podemos tratar de encontrar una solución juntos. Pidió sinceramente Tobirama. Un destello de esperanza permaneció en el corazón del ex Okage cuando vio esas palabras atravesar el corazón de su hijo y lo hicieron bajar la mirada. Luego juegas al chico malo. Tobirama obtuvo su respuesta cuando Naruto desapareció instantáneamente y si no fuera por los poderes sensoriales del líder Senju, no se habría dado cuenta de dónde exactamente se había ido el Mizukage. Saru. Hiruzen había tosido violentamente cuando escuchó el grito frenético de su mentor, cortesía de Muramasa, ahora apuñalado a través de su corazón desde atrás. Mirando hacia atrás, vio al cuarto Mizukage sosteniendo esa arma maldita mientras comenzaba a consumir a Hiruzen desde el interior. Maldito seas por obligarme a estar en esta posición susurró Naruto con amargura. ¿Cómo? Preguntó el Okage herido de muerte, una marca de Hirashin nunca desaparece y te había dado una la primera vez que nos conocimos, cuando me hablaste de la muerte de Hino respondió Naruto. Hiruzen recordó cuán violentamente había reaccionado Naruto ante el engaño y entonces lo había agarrado por la garganta. Eso explica, muere sabiendo que tu miopía te conducirá a más muertes innecesarias. Maldijo Naruto con saña. Inoue había bloqueado nuevamente a Tobirama haciendo que el indefenso Exo Kage simplemente observara cómo su preciado estudiante se partía por la mitad mientras la mirada asesina de Naruto se movía hacia la de los Kage restantes que palidecían de horror. Estaba sobre el Takikage Yosuke Meiji cortando a su último guardaespaldas restante con facilidad y decapitando al hombre sin piedad. Bailemos juntos. Dijo Madara con una sonrisa asesina, Mu tuvo el horror de ver la destrucción de su aldea, Shinobi y ahora la muerte de dos Kages aliados justo ante sus ojos, incluso cuando los Kages supervivientes intentaban huir de la ira del Mizukage y sus seguidores. De repente sintió una fuerza poderosa que lo empujaba hacia arriba en el cielo y directamente hacia Madara. Desesperado, disparó ataques de liberación de polvo a Luchiya solo para que el hombre simplemente los absorbiera como si no fueran nada. El Tsuchikage todavía no se rindió y lanzó todas las armas a su disposición, ya fueran kunai o shuriken o explosivos, solo para que Madara rechazara a todos y los lanzara contra los Shinobi de Iwagakure, lo que provocó más muertes de los hombres de Mu. Shinra Tensei. Mu fue golpeado por una fuerza gravitacional invisible que lo envió a estrellarse cientos de pies debajo del suelo rompiendo docenas de huesos en su cuerpo dolorosamente. Si eso no fuera suficiente, nuevamente se encontró elevado en el aire solo para ser golpeado contra el suelo y soportar la misma agonía repetidamente por Madara. Ver a su Tsuchikage ser tratado como un saco de boxeo rompió la resolución de los compatriotas que le quedaban tratando desesperadamente de sobrevivir de ser devorados vivos por los monstruos Zetsu. Onoki gritó de rabia absoluta y voló hacia Luchiya que actualmente estaba matando a Mu solo para ser arrojado a un lado como una mosca por el mismo poder misterioso de Madara que torturó al segundo Tsuchikage una y otra vez. Tobirama. El grito ensangrentado que repitió Mu finalmente sorprendió a Tobirama por su incredulidad mientras miraba al moribundo Kage e incluso mientras Inoue continuaba empujándolo hacia atrás, pero extrañamente no lanzó ningún ataque mortal. Lárgate, de, aquí, salva, tantos, como, puedas. Suplicó Mu dolorosamente, Tobirama tenía poco amor por Iwagakure, pero incluso él podía ver su destino condenado frente a un poder tan abrumador. Estos monstruos eran definitivamente los secuaces de Madara, pero este contraataque imprevisto que los paralizó a todos instantáneamente solo pudo haber sido hecho por un hombre. Miró a su hijo, no, estaba demasiado ido para ser considerado como tal. Ahora era un enemigo despiadado que había asesinado a dos Kages e ideado un ataque cobarde como este. Siendo el único que realmente sabía lo que Naruto y Madara habían planeado para el final del juego, era imperativo para él contrarrestarlos. Esta batalla ya estaba perdida, incluso el agonizante segundo Tsuchikage podía ver eso. Pero la guerra y el futuro de las naciones grandes y pequeñas, todo el mundo Shinobi dependía de su liderazgo militar restante que sobreviviera a esta catástrofe. Con Hiruzen desaparecido, Mito capturó junto a todos los demás Hinchuriki, y Naruto se apresuró a masacrar a los Kages restantes, Tobirama tuvo que tomar una decisión rápida. Inoue parpadeó sorprendida cuando la vacilación y el arrepentimiento anteriores desaparecieron de los ojos de Tobirama para ser reemplazados por la mirada helada del guerrero que conocía. Le dio un puñetazo en el estómago y usó su jadeo momentáneo para teletransportarse lejos de ella y aparecer justo encima de la cabeza de Naruto. El Mizukage, que era un sensor, esquivó el corte de la espada sagrada solo para hacer una mueca cuando vio a Tobirama arrojando un alambre ninja de su bolsa para envolver a los Kages que huían antes de hacerlos teletransportarse a cualquier seguridad que pudiera ofrecer de esta aldea condenada. Luego se apresuró a rescatar a Mu incluso cuando Naruto e Inoue junto a sus seguidores lo persiguieron. En última instancia, fue el Tsuchikage quien negó con la cabeza incluso cuando Madara lo tiró hacia arriba hacia sí mismo en los cielos. Salva, al, tercero, Tsuchikage, Tobirama miró la forma inconsciente de Ono quien un callejón cercano en la dirección de Mu instintivamente corrió a su lado. El último deseo del segundo Tsuchikage se cumplió cuando su alumno fue recogido por el Exokage antes de que ambos hombres fueran teletransportados a un lugar seguro para la frustración de Naruto, quien apretó el puño con amargura. Mu miró desafiante la mirada frustrada de Madara mientras el Uchiha lo sostenía brutalmente por su garganta incluso mientras la aldea de Iwagakure junto a sus residentes y defensores tomaban su condenada resistencia final. Tú, puedes, matarnos, a, todos, hoy, pero, el, alma, de, esta, nación, puede, nunca, estar, roto dijo Mu con valentía, ganándose una mirada fría y poco impresionada de Madara. Entonces tomaré tu alma en su lugar, Tsuchikage. Los ojos de Mu se abrieron con horror, pero no sintió nada un momento después y se desplomó sin vida en el agarre de Madara, pero su gente vio el alma de Tsukage siendo succionada de su cuerpo y simplemente consumida por el piadoso Uchiha. Esa fue la gota que colmó el vaso para muchos, ya que simplemente arrojaron sus armas para rendirse mientras Madara aterrizaba en el suelo para pararse junto a Naruto. Fallaste en matar a todos los Kages y sus secuaces comentó Madara rotundamente, aún lo hice mejor que tú respondió Naruto con frialdad, haciendo que Madara riera un poco. Hiruzen era solo un mocoso y nadie sabía quién diablos era el otro idiota que se decía a sí mismo como Takikage. De hecho, maté a un hombre adulto como Mu replicó Madara. Podía ver que Naruto no estaba de buen humor cuando simplemente se alejó, pero sus últimas palabras despiadadas hicieron que Madara entendiera que el cuarto Mizukage estaba completamente comprometido con la causa. Saqué a esta gente de su miseria. No tenemos los recursos ni el tiempo para tomar prisioneros, ni transmitiremos el mensaje. Inoue estaba confundida por las palabras de su hijo y miró a Luchia vacilante. ¿No es matar a los Kages el mensaje? Preguntó, mientras Madara comenzaba a volar de regreso en el aire y daba una señal que hizo que los Zetsu atacaran a los defensores de Iwagakure simplemente corriendo de regreso al suelo a toda prisa. Ese no es el mensaje. Este es desde lo alto de la colina donde se encontraba el castillo en ruinas, Inoue sintió que Madara reunía una gran cantidad de chakra incluso cuando la comandante Reika Uzumaki y Kusina llegaron rápidamente a su lado. Justo ante los ojos del segundo Uzukage, la aldea de Iwagakure fue destruida en un instante junto con cada alma viviente dentro de ella, cortesía de una onda de choque masiva que no dejó nada más que un cráter gigante donde una vez estuvo una de las fortalezas militares más poderosas del mundo. Kirigakure. Día siguiente. El general Abe se paró solo en lo alto de la torre de Mizukage para contemplar el vasto pueblo que lo rodeaba en todo su esplendor. Pensar en su historia hasta donde estaba ahora hizo que el oficial veterano entendiera realmente la enormidad de lo que había sufrido esta nación desde que nació. El primer Mizukage Vyakuren tenía casi la misma edad que Abe cuando asumió el cargo en los últimos días de la era de las guerras de clanes. A diferencia de los clanes ninja como Kaguya, Ozuki o Agoromo que todavía estaban ocupados luchando entre ellos, Vyakuren provenía de una familia ninja respetada pero no muy conocida, su poder era admirable pero fue su acto de jurar lealtad al Daimyo de agua lo que lo convirtió en el primer Mizukage. Con el poder de los ejércitos feudales a sus espaldas y una estrategia predecible de fuerza bruta o soborno, logró unir a los clanes ninja, convirtiéndose el clan Ozuki en su aliado más fuerte, lo que le hizo elegir a su jefe de clan, Genhetsu Ozuki como su sucesor. Cuando estalló la primera gran guerra ninja, ordenó con entusiasmo a sus guerreros shinobi y feudales que participarán para ganar la gloria. El segundo Mizukage Genhetsu Ozuki heredó un Kirigakure extremadamente frágil de su predecesor. Los clanes ninja habían perdido mucha confianza en la posición de Mizukage debido a la derrota de Vyakuren, con el fin de mantener la aldea unida. Genhetsu les dio más privilegios de los que merecían. Hizo todo lo posible para mantener unido a sus militares incluso si eso significaba continuar con las costumbres bárbaras y sin sentido como la ceremonia del baño de sangre mientras eligió a los siete espadachines ninja y la esclavitud practicada por algunos de los clanes ninja. No fue favorecido por los dainyo de agua que habían estado decepcionados con el desempeño de una costosa aldea shinobi escondida que hasta ahora no había dado muchos beneficios. Para demostrarles que están equivocados Genhetsu Ozuki lanzó una extraña campaña contra Iwagakure que nuevamente condujo a una derrota monumental e incluso a la muerte de muchos de los siete espadachines ninja. Para su crédito, el hombre aprendió de sus errores y comenzó a recibir buenos consejos de sus partidarios, incluido uno de los que lo sucedería en el futuro. Durante los últimos días de su reinado, ordenó reformas militares clave, resistió la dominación de los clanes ninja e incluso ganó el coraje para oponerse a algunas de las prácticas bárbaras de su propio dainyo hacia sus conciudadanos de la tierra del agua. Le valió una muerte brutal después de una severa tortura y una sangrienta guerra civil, pero selló su legado como un durante los últimos días de su reinado, ordenó reformas militares clave, resistió la dominación de los clanes ninja e incluso ganó el coraje para oponerse a algunas de las prácticas bárbaras de su propio dainyo hacia sus conciudadanos de la tierra del agua. Le valió una muerte brutal después de una severa tortura y una sangrienta guerra civil, pero selló su legado como un durante los últimos días de su reinado, el tercer Mizukage Yagura Karatachi había alcanzado el poder a través del motín para proteger los privilegios y el gobierno de los clanes ninja de los que formaba parte. Se puso del lado de los dainyo que querían proteger su propio dominio contra la creciente asertividad e influencia de Genhetsu debido a las victorias de Kirigakure en la segunda gran guerra ninja. Su gobierno, aunque breve, fue uno de terror y brutalidad en el que trató de solidificar su dominio a través de la fuerza bruta contra su propio pueblo considerando que había destronado y jugado un papel en la ejecución de su predecesor. A diferencia de los primeros Mizukage que en realidad habían intentado hacer algo por el bien de su nación, Yagura sería considerado un hombre egoísta y miserable que casi destruyó su propio país. Finalmente fue derrotado, el cuarto Mizukage. Naruto Namikaze era muy diferente a sus predecesores. Era un hombre que odiaba las tradiciones bárbaras y el dominio de los clanes ninja y el dainyo de agua, que creía que era un obstáculo para el progreso de esta nación, un pensamiento compartido por su mentor, Genhetsu Ozuki. Incluso le repugnaba la desorganización entre las fuerzas armadas de Kirigakure y el pésimo estado de su economía y sus luchas internas. Destruyó el gobierno del dainyo y ejecutó al hombre junto con toda su familia, poniendo así fina su línea para siempre, hizo un ejemplo del clan Karatachi ejecutándolos a todos para enseñarles una lección a los otros clanes ninja repugnantes e hizo de su predecesor, Yagura, un peón. En todo sentido. También tenía la sangre de civiles inocentes en su mano durante la participación continua de Kirigakure en los primeros días de la segunda gran guerra ninja. Sin embargo, a pesar de toda su brutalidad, el hombre logró mucho más que cualquier mizukaje. Abolió la esclavitud practicada por los clanes ninja de Kirigakure, redujo los exorbitantes impuestos a los ciudadanos comunes por parte del Baterainyo y les otorgó los derechos humanos básicos que sus gobernantes anteriores les habían negado. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la justicia, derecho a la discriminación, derecho a una vida digna. Honestamente, el mérito de estas reformas históricas debe atribuirse a la esposa del hombre, Meiterumi, que había desempeñado un papel fundamental en llevar estos cambios a través de las sombras. Reformó la economía y mejoró el nivel de vida de los ciudadanos, algo que la gente aún recordaba y agradecía. Su esposo, por otro lado, reformó el ejército por completo, la campaña de conquista de Naruto Namikaze era algo que casi todos, ya fueran shinobi, civiles o incluso samuráis, conocían hoy en todo el mundo, siendo la más notable su victoria sobre la tierra del rayo. Era el único Kage en la historia moderna que nunca había perdido una sola batalla militar y el shinobi más poderoso de su nación, cuya presencia sola en el campo de batalla valía miles de shinobi y una vista que hizo temblar al enemigo más decidido. Fue la primera figura en la historia de esta nación y tal vez incluso del mundo ninja moderno en combinar el poder político total con el genio militar de primera línea. ¿Cómo se suponía que el general Abe se volvería contra un hombre así? Pensar que el mayor héroe de su nación era también el mayor traidor en verdad le hizo apretar el puño con amargura. ¿Ha decidido qué hacer, general? Abe se dio la vuelta para ver al comandante Anbu caminando hacia él incluso cuando su voz sonaba extremadamente sombría. ¿Cómo están tomando esta revelación Lord Minase Terumi y Lord Yuki? Preguntó Abe seriamente, la negación total y la conspiración están siendo cometidas por nuestros enemigos contra nuestro Mizukage. No los culpo considerando que para Lord Terumi no solo el hombre es su yermo sino también el que hizo que su clan fuera tan prominente. Lo mismo ocurre con Lord Yuki también hasta cierto punto. No se pondrán en su contra tan fácilmente respondió el comandante Anbu. ¿Y usted, comandante? Preguntó el general con sinceridad, haciendo que el hombre apretara el puño. Naruto fue un Kirigakure Anbu primero antes de convertirse en uno de los siete espadachines ninja y nuestro Kage más tarde. Sirvió bajo mi mando y es el comandante más talentoso que he visto. Los Black Ops lo ven como uno de los suyos, no lo harán. Abandonarlo fácilmente incluso si soy yo diciendo la amarga verdad. Dijo el líder Anbu sin dudarlo. Aparte de preguntarme acerca de la autenticidad de la fuente de Yagura, también cuestiono el momento de esta revelación. Uzu y Konoha simplemente nos negarán y nos culparán por creer en mentiras absurdas si los confrontamos con esto, corremos el riesgo de escalar el conflicto con ellos cuando estemos ya en guerra con un poder deshonesto como Iwagakure dijo Abe preocupado. No se puede confiar en los aliados que plantan espías dentro de nuestras filas, advirtió el comandante Anbu. Hemos hecho lo mismo muchas veces en el pasado. No lo niegue, comandante. El comandante Anbu suspiró cansado ante ese comentario agudo pero honesto, luego vio una mirada verdaderamente triste en el rostro del general mayor que había luchado por la tierra del agua durante décadas bajo el Daimyo de Agua primero y ahora bajo la bandera del Mizukage. ¿Qué dice sobre nosotros como nación y como pueblo que finalmente se necesitó un forastero para unirnos y llevar a esta nación a la cima de su gloria? Nuestros ciudadanos realmente tienen la esperanza de un futuro mejor, algo que un maldito espía dio en realidad. Otras naciones nos consideraban un pozo de mierda, ahora nadie puede atreverse a ignorar nuestra presencia o intereses. Por primera vez en mi vida, estaba orgulloso de seguir a un líder en el que realmente creía con todo mi corazón dijo Abe con tristeza, Naruto Namikaze o Minato Namikaze, que es su nombre de nacimiento, es un líder verdaderamente extraordinario. Nos llevó a la gloria a pesar de ser un espía, nuestra nación finalmente está libre de conflictos internos y nos vemos a todos como un solo pueblo, incluso esas naciones que conquistamos. El curso de acción correcto es ejecutar un espía, pero en este caso, puede muy bien destruir todo lo que luchamos y nuestros compañeros muertos sacrificaron sus vidas por lamento el comandante Ambu. Tengo que destruir a alguien realmente grande. El comandante Ambu observó el pesar absoluto presente en el rostro del general Abe durante un momento muy largo antes de que el hombre mayor se armó de valor y lo miró con determinación. Pon a sus hijos bajo custodia protectora. Nuestra lealtad absoluta debe ser siempre hacia la nación, nuestra gente y su futuro y no hacia un hombre. Cometí ese error con el Daimyo de agua en el pasado, ya no. Además, necesitaremos todos los ventaja que podemos llegar a tratar con Naruto instruyó Abe seriamente, y debería el clan Teruni resistir junto a otros? Preguntó el comandante Ambu con preocupación presente en su voz preocupada. Haga lo que tenga que hacer, comandante. Informaré a nuestras legiones y a los 7 espadachines ninja sobre esta verdad antes de que nos veamos arrastrados a otro conflicto del que no queremos formar parte. Necesitamos aliados fuertes a nuestro lado y una moneda de cambio invaluable. No hay duda de que nadie puede igualar la brillantez de Naruto Namikaze en el campo de batalla, pero es políticamente ingenuo en comparación con otros líderes mundiales, en parte debido a su corta edad y naturaleza idealista, aconsejó el general Abe, haciendo que el comandante Ambu asintiera solemnemente antes de marchar para llevar a cabo sus órdenes. Solo cuando el hombre se fue, el general Abe golpeó con el puño cerrado la barandilla más cercana con frustración y la posición en la que se encontraba. Estaba traicionando a un hombre que le había salvado la vida, incluso usando a sus hijos en su contra, pero también recordó las últimas palabras de Naruto durante su último encuentro. General, si me caigo o si ocurre algo desafortunado en la cumbre KG, le estoy confiando el futuro de Kirigakure. Mantenga a nuestra gente a salvo hasta que las cosas se estabilicen y haga lo correcto sin importar el costo. Abe no sabía por qué, pero tenía la sensación de que tal vez Naruto había previsto este estado de cosas, unas horas más tarde, los temores del veterano general se hicieron realidad cuando recibió un comunicado urgente de Konoha detallando lo que había sucedido en la cumbre KG. La verdad de Naruto expuesta en un escenario global, de él lanzando un ataque junto a Madara Uchiha de todas las personas y Uzu en cada KG convirtiéndose en enemigo de todo el mundo Shinobi. Iwagakure fue brutalmente borrado del mapa, y todos los Hinchuriki, incluidas Lady Mei y Yagura, también fueron capturados por Naruto. Un ejército aliado Shinobi se estaba formando ahora bajo el liderazgo de un segundo Okage Tobirama Senju reinstalado y el tercer Tsuchikage Onoki junto a todas las naciones del mundo excepto Uzu Shio Gakure, que estaba marcado para la aniquilación por su papel en el engaño de Naruto y, como era de esperar, la aldea más pequeña Abia arrojó su poder detrás de él para esta lucha condenada. Las sospechas de Abe se fortalecieron aún más cuando descubrió que el cuarto Mizukage no había teletransportado a ninguna de las legiones de Kiri lideradas por sus siete espadachines ninja de confianza a Iwagakure cuando fue traicionado y expuesto allí según el plan de contingencia original que le había dicho a sus hombres. En cambio, permanecieron ajenos, sus manos limpias de todo este lío. Ahora, el nuevo ejército aliado Shinobi le estaba preguntando a Kirigakure dónde se encontraba, les prometo esto como el cuarto Mizukage. Nunca dejaré de luchar por el futuro y los intereses de esta nación, ya sea en la cumbre Kage o en el campo de batalla. El general Abe cayó de rodillas en la oficina del Mizukage al recordar la última promesa de Naruto a su ejército antes de irse. El significado profundo y sincero detrás de esas palabras nunca fue más claro para el hombre mayor, el mundo entero vio a Kirigakure como una víctima de Naruto como ellos en lugar de ser sus aliados, un hombre que traicionó a dicha nación al secuestrar a su Jinchuriki, incluida su propia esposa. Ese acto despreciable sólo haría que incluso el clan Teruni y sus aliados más acérrimos lo abandonaran, pero el cuarto Mizukage debe haberlo sabido ya. Un espía que había permanecido justo delante de sus narices todos estos años en realidad expuso su verdad con sus propias manos en un momento decisivo a través de Yagura y sus aliados deshonrados, y sólo quedaba una razón para que Abe diera sentido a esta cadena de eventos. Para salvar a Kirigakure, te convertiste en un demonio, Lord IV. Grandes lágrimas cayeron de los ojos del general Abe cuando se dio cuenta de lo que ese espía había hecho por ellos, una cosa era morir heroicamente en el cumplimiento del deber por el país de uno, pero llegar tan lejos por una nación que ni siquiera era su patria. El carnicero de Iwa. El enemigo de la paz mundial. El demonio. Mientras leía los diversos títulos condenatorios que el mundo estaba otorgando al deshonrado Mizukage, el general Abe se sintió verdaderamente humillado por el coraje de Naruto Namikaze para enfrentar el odio de todo el mundo Shinobi y su sacrificio desinteresado de darle a Kirigakure la oportunidad de salvarse de su camino condenado. El mundo Shinobi había declarado la guerra total a Naruto Namikaze y Madara Uchiha junto a su aliado Utsushiogakure. Ya los ejércitos Shinobi de varias naciones se estaban reuniendo para aplastarlos, y a Kirigakure se le recomendó encarecidamente unirse o ser considerado un conspirador y una amenaza para el futuro del mundo Shinobi. La situación de Naruto estaba condenada al fracaso si uno miraba la imagen más grandiosa, pero el general Abe había visto el poder de Madara Uchiha en el pasado, la historia del limitado pero efectivo poder militar de Utsushiogakure, especialmente de sus legendarios espartanos, quienes, si se creía en los informes de inteligencia, estaban realmente vivos y en movimiento para ayudar a su antiguo capitán. Sobre todo, el general Abe era extremadamente reacio a hacer que Kirigakure se uniera al ejército aliado Shinobi para salvar su futuro. Tenían la fuerza militar más grande jamás vista en la historia Shinobi incluso sin el apoyo de Kirigakure bajo el liderazgo de un líder sólido como Tobirama y miles y miles de veteranos de guerra de muchas naciones. Pero Abe también había servido bajo el mando del cuarto Mizukage. Esperaba que el ejército aliado Shinobi entendiera la fuerza de su enemigo, ya que en esta última campaña se estaría luchando por el futuro del mundo entero, se enfrentarían a los verdaderos maestros de la guerra en la forma de Naruto Namikaze y Madara Uchiha. Dios nos ayuda a todos. Capítulo 55, Verdad. El cementerio de la montaña Mei abrió los ojos con cautela y se asustó cuando vio solo oscuridad. Respirando, se calmó y lo intentó varias veces más hasta que logró obtener una visión real de su entorno. Estaba en una cueva gigantesca pero oscura con la mínima luz y colgaba a varios pies del suelo. El dolor se apoderó de sus brazos cuando se dio cuenta de que las cadenas de chakra sostenían sus extremidades y, al mirar hacia atrás, a la fuente a las ataduras, estaba realmente horrorizada al ver una estatua monstruosa más grande que cualquier bestia con cola. Era una estatua demoníaca en forma de una entidad humanoide con una apariencia momificada con protuberancias en forma de púas en la espalda. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo cuando descubrió que ya estaba en el proceso de succionar la energía de la bestia con cola de Yujitoni, el Hinchuriki de dos colas. Los ojos de la mujer estaban en blanco, su boca abierta en una expresión de horror incluso cuando un Bumpuku el Hinchuriki de una cola sin vida yacía suspendido a unos metros de ella en el aire. Estaban extrayendo bestias con cola de sus anfitriones y sellándolos en ese monstruo, con el One Tile se ha extraído. En el centro de la cueva, encontró una criatura oscura e inhumana junto a docenas de sus compañeros monstruos que llevaban a cabo el ritual con absoluta devoción y concentración. Los recuerdos regresaron a ella de la desastrosa cumbre Kage cuando recordó el chakra de Naruto surgiendo a través de su cuerpo y restringiendo su control y libre albederío como en el pasado antes de la batalla de Osaka cuando las seis colas dentro de ella tomaron el control. En lugar de liberarse de su cuerpo, ayudó a Naruto en la batalla al igual que todas las demás bestias con cola hicieron lo mismo con sus anfitriones a través de la ayuda del Mizukage. Recordó la conversación de Naruto con ella y Saiken en Kirigakure antes de la cumbre Kage, donde él reveló lo que él y Madara realmente querían hacer, por lo que habían buscado la cooperación de todas las bestias con cola a cambio de su libertad. Te las arreglaste para convencer a tus respiradores, Saiken le susurró a seis colas, por lo poco que vale, lo siento, Mei. Todas las bestias con cola vimos cuan miopes eran realmente los líderes mundiales en la cumbre Kage, incluso frente a la amenaza de Otsutsuki. Tales hombres nunca podrían salvar a la humanidad y mucho menos terminar con el sufrimiento de nosotros, las bestias con cola, confesó Saiken con el corazón apesadumbrado, así que se unieron a Madara. Preguntó Mei con un suspiro, nos unimos a Naruto. Ninguno de nosotros confía en Madara, especialmente en el 9 colas. El 2 colas no confía en Naruto debido a su confusa historia, pero tiene confianza en la fe que el resto de las bestias con cola tenemos en él. En un mundo lleno de mentiras y traición, él es el único dispuesto a caminar al infierno para salvar a todos, hombres o bestias con cola por igual. Si esos dos hombres pueden forzar a la humanidad a tomar sus guerras, entonces las bestias con cola no serían utilizadas en tales conflictos una y otra vez. Explicó Saiken honestamente, y esa paz estaría al precio de 9 Hinchuriki y miles de vidas más. Saiken fue silenciado por la fría pero veraz declaración de Mei mientras miraban el cadáver de Bumpuku y observaban como la vida de Yujito se desvanecía lentamente. Lo siento, Mei. El heredero del clan Terumi no dijo nada y miró a los Hinchuriki restantes, la mayoría estaban inconscientes a excepción de Yagura y Mito, quienes la estaban mirando en este momento. Una expresión amarga apareció en su rostro cuando miró al ex Mizukage cuando solo le dio una sonrisa. ¿De qué diablos estás sonriendo, traidor? Preguntó Mei enojada, revelé la verdad de su esposo en Kirigakure a través de mis pocos aliados restantes durante el período de tiempo de la cumbre KG. Me pregunto si los generales y comandantes en casa están haciendo lo mismo con el clan Terumi y sus hijos que su esposo hizo con mi clan. Replicó Yagura, la satisfacción evidente en su rostro. Mei sintió como si su mundo fuera completamente destruido por esa revelación, ya que instantáneamente temió por la seguridad de sus hijos, su padre y el resto de su clan, ya que serían los principales objetivos para que los líderes en casa los tomaran como rehenes o los ejecutaran por ser asociados directamente con un espía, incluso ser considerados traidores. Pero, ¿cómo pudo saber Yagura la verdad? El hombre debió haber sentido su pregunta no dicha mientras explicaba con esa misma sonrisa enfermiza. Naruto me pidió que lo hiciera. Me dio la prueba de su propia destrucción para revelarla a nuestra gente a fin de permitirles la oportunidad de distanciarse a tal locura si su verdad era expuesta por sus enemigos. A pesar de ser un espía, actuó como un verdadero Kage dispuesto a soportar la carga por su nación y su gente. Lo odio por lo que le hizo a mi familia y espero que sufras el mismo destino, pero debo admitir que es el mejor Kage que nuestra nación haya visto jamás. Por eso se unió a él, incluso aceptó morir así sabiendo que me llevaré su legado y le daré a nuestra gente la oportunidad de salvarse del destino condenado de Naruto confesó Yagura. Él nunca permitirá que nuestros hijos sean lastimados. Dijo Mei con fiereza, ganándose un asentimiento de Yagura. Quizás tengas razón. Quizás sus aliados ya los habrían extraído a un lugar seguro, pero no se puede decir lo mismo del clan Terumi, ¿verdad? Respondió Yagura, haciendo que Mei bajara la mirada con tristeza y que la ex Mizukage se riera a medias. Este es el final, Mei. Nunca puedes esperar un final feliz en este retorcido mundo shinobi, pero Naruto está tratando de romper esta maldición. Él puede ver la esperanza más allá de este infierno y seguirá avanzando hasta que haya destruido 3000 años de historia manchada de sangre. Simplemente no estaremos allí para verlo, susurró Yagura con tristeza. Mito había estado escuchando en silencio la conversación incluso mientras contemplaba su historia y todo lo que sucedió que condujo a esto. Recordó haber perdido a su familia en la era de las guerras de clanes al igual que su esposo Asidama, ellos crearon el mundo ninja moderno para detener esa violencia y evitar que los niños murieran como herramientas de guerra. Lamentablemente, solo condujo a más guerras que consumieron la vida de su esposo, sus hijos e incluso su nieto, Navaki. Con su único nieto, Tsunade, que se quedó con ella, tenía grandes esperanzas de crear una paz duradera en la cumbre Kage solo para que esa esperanza fuera destruida por el propio Hiruzen a las órdenes del Daimyo del Fuego. Debemos mantener a los niños fuera de este ciclo si queremos evitar que vuelva a suceder, susurró. Mito miró hacia arriba cuando sintió que Yagura y Mei la miraban, lo que hizo que algunas lágrimas cayeran de sus ojos. Es responsabilidad de los adultos cargar con los pecados y el odio del pasado, no transmitir lo mismo a nuestros hijos. Nunca podré estar de acuerdo con los métodos de Naruto, pero entiendo por qué está haciendo esto. Él no es un demonio. O héroe, solo un hombre que trata de proteger a sus hijos junto con todos los seres humanos soportando esa carga. Nuestra solución para la paz fracasó, tal vez su solución tenga éxito, que es todo lo que puedo esperar, al menos por el bien de mi nieta Tsunade confesó sombríamente Mito, Black Zetsu había estado escuchando la conversación incluso mientras continuaba el ritual de sellar las dos colas junto con varias docenas de Witte Zetsu, decir que estaba sorprendido por lo que se decía sería quedarse corto. Quizás Naruto tenía razón, todavía valía la pena salvar a la humanidad. Kusina e Ino en Amikaze se despertaron hacia la montaña más cercana a su escondite y encontraron a Naruto parado allí. Al verlos acercarse, apretó el puño y la ira en su rostro fue claramente visible. Y ambos sabían por qué incluso cuando sus siguientes palabras lo expresaron. ¿Por qué involucraste a Uzu en este lío? Preguntó furioso, antes de que pudieran responder, se vio obligado a mirar hacia los cielos donde sintió firmas familiares y su corazón se hundió aún más cuando vio a toda su unidad espartana descendiendo hacia ellos liderada por el mismo Nagato. Las mismas personas a las que quería proteger habían marchado voluntariamente al infierno por él. Una parte de su corazón se sintió humillado, pero otra más racional no pudo evitar desesperarse al saber lo que les esperaba a todos. Se volvió hacia su madre, quien tenía una mirada comprensiva en su rostro cuando entendió exactamente lo que estaba sintiendo. No era sólo yo, Kusina o los Spartans, sino todo el pueblo que te considera como uno de los nuestros. Anzauzumaki tomó una decisión peligrosa cuando te envió a Kiri como espía y lo hizo aún peor al no detener tu ascenso a la posición de Mizukage sin pensar en lo desastroso que sería para nuestra aldea si estuvieras expuesto. La mayoría de nuestras fuerzas permanecerán en la isla, excepto los Spartans, las bombas tácticas hechas de Chakraviju que nos diste deberían ayúdanos a frustrar cualquier incursión importante que no creo que suceda pronto a menos que la armada de Kirigakure nos ataque con fuerza. Asegurarte de que ganes la guerra es la única forma de que Uzu sobreviva, lo que es más importante, todos le debemos la vida a tú. Esta fue nuestra elección y tienes que aceptarlo, explicó Inoue con paciencia. Los espartanos cuidan de los suyos, hermano dijo Nagato con una sonrisa amable. No lo entiendes. No podemos ganar esto, es una misión suicida respondió Naruto desesperado, solo para que sus amigos se rieran a sabiendas. Fuimos hechos para eso, capitán. Lo ha olvidado. Dijo Ayate con confianza, solo necesitamos mantener la línea contra el ejército enemigo para que ejecutes el plan. Una vez que eso suceda, la lucha terminará y todos podremos irnos a casa juntos, prometió Kusina con una sonrisa amistosa. No me diga que se ha vuelto suave, capitán. Le pateamos traseros antes y lo haremos de nuevo dijo Kasumi con fiereza. Señor cuarto. Naruto se giró hacia su derecha cuando encontró a la comandante Reika caminando hacia todos ellos y en sus manos había un pergaminó bastante grande que al ser abierto por la mujer momentos después lo dejó intrigado. Porque frente a él había una armadura diferente a todo lo que había visto antes en su vida. Incluso desde su posición, podía sentir la gran cantidad de energía en su núcleo y, a juzgar por su naturaleza siniestra, Reika, ¿es eso? Preguntó vacilante, incapaz de creer en lo que había diseñado el clan Uzumaki. Esto había estado en proceso desde la caída de nuestros Spartans en la primera gran guerra ninja. Habíamos perfeccionado la tecnología con el tiempo para evitar tales bajas, pero simplemente carecíamos de la fuente de energía para sostenerla. Con el chakra biju que compartiste con nosotros, nuestros ingenieros aprovecharon porciones de su poder para dar vida a esta armadura de chakra, explicó la comandante Reika en detalle. Luego ayudó al mizukage a ponerse lo mismo, incluso cuando sus compañeros Spartans siguieron su ejemplo con su propia armadura que habían traído de su nación isleña. Para cuando Reika terminó su trabajo junto a los otros Spartans, Inouen Mikaze tenía una sonrisa extremadamente complácida en sus labios. El segundo uzukage había sido informado de los aumentos genéticos por los que habían pasado los Spartans como parte de su desarrollo. La había horrorizado más allá de lo creíble cuando realmente entendió lo que estos niños y sus hijos habían soportado, pero las ventajas también eran igualmente valiosas. Había transformado a niños que apenas tenían entre 8 y 13 años en máquinas de matar. Sus huesos se habían hecho casi irrompibles, sus reflejos 3 veces más rápidos que el shinobi promedio, su cuerpo y la estructura del esqueleto habían experimentado un rápido avance dándoles una estatura mayor de la que correspondía a su era. Sus músculos se habían fortalecido y su capacidad de chakra era casi el doble que la de un shinobi promedio. Ahora, mientras los veía ponerse la armadura de chakra hecha específicamente para mejorar su fuerza sobrehumana aún más, ella aceptó por qué las otras naciones siempre temieron el ingenio del clan Uzumaki. Porque frente a ella estaba un pequeño ejército de supersoldados de más de 6 pies de altura. Todos llevaban una armadura de tono negro cuya capa exterior estaba hecha de aleación de titanio, una tierra rara disponible en buena cantidad en su isla. También sintió una extraña sensación de energía rodeando a todos los Spartans y para verificar su hipótesis, disparó un rayo eléctrico hacia Naruto sólo para que se disipara inofensivamente contra el escudo de chakra de la armadura. Inoue usó algunas de sus técnicas de genjutsu, pero ninguna afectó a ninguno de los Spartans que la miraron sin comprender. Esta armadura de chakra nos costó una fortuna lo suficiente como para construir un pequeño ejército, pero es el trabajo de ingeniería más fuerte que nuestro clan ha hecho en su historia. Permite a cada Spartan soportar todas las formas de temperatura, el chakra viju que le da poder te permite tienen escudos que desvían todas las formas de ninjutsu o genjutsu durante un cierto periodo. Sin embargo, si el ataque se vuelve demasiado severo, colapsarán y necesitarán unos segundos para recargarse. Con sus aumentos, usted es el único en este momento que es lo suficientemente capaz de empuñar esta armadura sin más cirugía como nuestro otro shinobi. Las armas normales o los explosivos ni siquiera harán mella en la aleación de titanio, en caso de que un ataque te llera, la herida se sellará automáticamente con la armadura y se administrará chakra médico para curarla. El casco le brinda una visión de 360 grados y la capacidad de comunicarse con cada Spartan que lo usa a cualquier distancia a través de la técnica de proyección astral dominada por nuestro clan. También tiene suficientes ranuras para que puedas llevar municiones y elementos esenciales para dos semanas de batalla. Siempre que el núcleo que contiene el chakra Viju no esté dañado o destruido, virtualmente te da la capacidad de seguir luchando sin cesar, ya que la armadura está diseñada para reponer tu chakra unas cuantas veces, explicó Reika en detalle. La segunda Uzukage sintió envidia cuando sus hijos y sus compañeros espartanos deciden poner a prueba su nueva tecnología. Realizando el ejercicio Capture Day de sus días de entrenamiento, los Spartans subieron a una montaña cercana a pie, solo que esta vez su velocidad fue dos veces más rápida que antes, y no usó Air Testile para arrojar rocas gigantes sobre ellos solo para que los guerreros Uzumaki aplastarlos a todos con la fuerza bruta de su chakra Armor. El Uzukage hizo llover rayos desde los cielos sobre los Spartans que cargaban solo para que los escudos de su armadura se activaran y los protegieran fácilmente. Todos se sorprendieron mucho cuando el propio Madara descendió de los cielos y se paró en la cima de la montaña que los espartanos esperaban conquistar. Estilo de fuego. Llama majestuosa destructora. Un gigantesco tsunami de llamas descendió sobre los Spartans que cargaban preocupando a su Kage, pero provocando una sonrisa extremadamente complácida de Madara cuando los veteranos de Uzumaki sobrevivieron al ataque sin un rasguño y continuaron avanzando hacia Madara. Shinra Tensei. Al sentir el ataque entrante, los Spartans adoptaron una formación phalanx canalizando el chakra máximo de la armadura y sus propios cuerpos hacia sus escudos. Estallaron salvajemente cuando la fuerza gravitacional los golpeó de frente. Tú Uzumaki realmente eres otra cosa. Pensar que realmente resistieron a mi Shinra Tensei dijo Madara con genuino respeto. Continuó usando todos los genjutsu de su arsenal, incluido uno de sus margetios Sharingan, pero tal como prometió, la chakra armor y su casco protegían a sus portadores. Las alas emergieron de la parte posterior de la armadura cuando los Spartans tomaron la carga aérea y si no fuera por su Sharingan, Madara no habría podido ver su rápido avance cuando emergieron en la cima de la montaña. Sin embargo, incluso cuando se vio obligado a ceder, vio una verdadera sonrisa presente en los labios de Naruto por primera vez desde lo que sucedió en la cumbre Kage cuando el Mizukage se quitó el casco. Inoue y la comandante Reika vieron a Madara aparecer a su lado y mirar a los Spartans gritando y regocijándose por sus nuevas mejoras. Con un ejército como ese, no hay victoria imposible para nosotros. Ya sea el mundo shinobio el Otsutsuki alabó Madara con una amplia sonrisa. ¿Crees que el entrenamiento, el aumento y su armadura los hace inmejorables? Por todo eso, todavía son niños criados para la guerra por adultos como nosotros. Es el vínculo entre los Spartans lo que los convierte en una fuerza a la que temer, dijo Inoue honestamente. Creo que eso es lo único que realmente le teme a Naruto. Perder a cualquiera de ellos de nuevo, son su verdadera familia. Porque cuando el mundo entero se volvió en su contra, los Spartans fueron los que dieron fe de que todos en nuestro clan estarían a su lado. Fueron los primeros en unirse a él en esta misión suicida, al igual que nunca se rindió en salvarlos cuando el mundo entero, incluida nuestra propia nación, se olvidó de ellos. Son sus amigos, sus hermanos, los 124 sugirió Reika con una sonrisa comprensiva, Madara vio con sus propios ojos el vínculo del que hablaban el comandante Reika e Inoue en Amikaze cuando miraba a los Spartans. Solo pasó a recordarle a sus propios amigos perdidos, primos y hermanos, y Zuna en particular. Entiendo. Más de lo que puedes imaginar, susurró con el corazón apesadumbrado. Mientras recordaba brevemente los días felices de su propio pasado, Madara no le prestó mucha atención hasta que Naruto estuvo de pie frente a él momentos después con los Spartans a su lado. Tengo a mi familia detrás de mí ahora. Necesito conseguir mi ejército, declaró resuelto. ¿Ha cambiado de opinión? Preguntó Madara con sorpresa, ganándose un suspiro del Mizukage. No quiero terminar matando a mis propios hombres en caso de que se vean obligados a terminar en el campo de batalla junto a otras naciones o si son obligados a atacar a Uzu, que defenderé sin importar el costo, explicó Naruto con sinceridad. Te matarán en el momento en que te vean. ¿Qué queda por decir? Preguntó Inoue preocupada, pero sorprendentemente su hijo no estuvo de acuerdo. Siempre seré Minato Namikaze para todos ustedes aquí. Pero para bien o para mal, también soy Naruto Namikaze el cuarto Mizukage de Kirigakure. Hice esa nación y su ejército con mis propias manos, al menos les debo la verdad de mi propia boca. Para darles la oportunidad de estar a mi lado o al menos permanecer neutrales, no estoy haciendo esto solo por mi propio deseo. Si Kirigakure se pone del lado del ejército aliado Shinobi, nuestra derrota es inevitable y Uzu será destruido respondió Naruto honestamente. ¿No crees que los estás sobreestimando? Preguntó Madara con curiosidad, solo para que Naruto sonriera con tristeza. Entrené a ese ejército y lo dirigí personalmente durante años. Este es el mismo ejército que aplastó a una potencia militar como Kumogakure, algo que ni siquiera nosotros los espartanos podríamos hacer con todas nuestras fuerzas. Ese ejército conquistó naciones y nunca fue derrotado en batalla, a la armada más poderosa del mundo, que es la mayor amenaza para la existencia de Uzu. Los siete espadachines ninja. Mis generales son oficiales capaces a diferencia de los muchos tontos arrogantes del ejército aliado Shinobi, explicó el Mizukage con franqueza. El silencio envolvió a todos cuando entendieron las consecuencias de enfrentar al ejército de Kirigakure como su enemigo. Más que nadie, eran la mayor amenaza para la supervivencia de Uzu Shogakure y el destino de esta guerra, muy bien. Haz lo que tengas que hacer, necesitas algo de mi parte. ¿Respaldo? Cuestionó Madara, iremos con nuestro capitán. Si los hombres de Kiri deshonran a su Kage, nos aseguraremos de que paguen por tal error prometió Nagato, su tono no dejaba espacio para la negociación mientras toda la fuerza espartana lo respaldaba. Para su sorpresa, Naruto no protestó y solo asintió antes de mirar a Madara mientras el Uchiha le hacía una pregunta honesta. ¿Cómo los vas a convencer? ¿Has olvidado por qué me elegiste para dirigir tu ejército en esta guerra? Respondió Naruto, Madara no pudo evitar sonreír al comprender lo que su camarada estaba a punto de hacer. Fronteras de la tierra del rayo cerca de la tierra del fuego. Tenías razón, Zabuza. Por una vez en su vida, Zabuza odiaba tener razón cuando escuchó esas palabras de Ameyuri y vio la incredulidad y la desesperación en los rostros del resto de los siete espadachines ninja reunidos en la tienda de comando. Solo podía imaginar cómo se sentía el resto de su ejército ahora reunido ahora que habían llegado las desastrosas noticias del general AVE sobre lo que había sucedido en la cumbre KG. Esto tiene que ser una mentira dijo Hinpachi vacilante. Entonces, ¿por qué desaparecieron sus clones? Se suponía que iban a teletransportar nuestros ejércitos a Iwagakure si las cosas iban hacia el sur respondió Zabuza con calma. ¿Qué hacemos? Preguntó Aku preocupado. El ejército aliado Shinobi nos ha dado un ultimátum para unirnos a sus filas o enfrentar graves consecuencias una vez que hayan tratado con Lord 4, Naruto Namikaze dijo Kisame seriamente. Todos miraron a Majetsu que estaba sentado en la esquina con los puños apretados con fuerza. Con Naruto expuesto y Mei capturado, lo dejó como el oficial de más alto rango en el ejército de Kirigakure. Incluso un posible sucesor del título de Mizukage. No haremos tal cosa si queremos evitar una guerra civil que mataría a más de nuestra gente. Declaró Majetsu ferozmente, ¿de verdad crees que nuestros hombres lucharían por un traidor? ¿Después de todo lo que saben ahora? Preguntó Zabuza con incredulidad, solo para recibir una mirada penetrante de Majetsu. Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿crees que esos hombres tomarán las armas contra su Kage más querido? ¿Crees que participarán en su masacre uniendo fuerzas con las naciones que nos pusieron en este maldito posición en primer lugar? Tal vez algunos piensen como tú Zabuza, pero no el corazón del ejército. Te cortarán en pedazos si intentas forzarlos advirtió Majetsu. El general Abe también dijo que sospecha que Naruto expuso su verdad a nuestra nación al menos a través de Yagura para que pudiéramos salvarnos de los eventos en la cumbre Kage. Que por su amarga verdad, Naruto todavía se preocupa por esta nación y por todos nosotros sugirió Aku. Titubeantemente, podría ser una de las razones por las que no teletransportó a ninguno de nosotros ni a nuestros hombres Aiwagakure coincidió Kisame. Antes de que Zabuza pudiera contrarrestar ese argumento, uno de sus oficiales, el capitán Ganryu, irrumpió en su tienda y parecía como si acabara de ver un fantasma. Señor, cuarto, está, aquí. Todos los siete espadachines ninja tenían expresiones variadas en sus rostros al escuchar eso, incluso cuando escucharon claramente la conmoción entre el ejército de Kirigakure afuera. Majetsu y Aku tenían la más mínima esperanza visible en sus rostros cuando hicieron un gesto a todos para que tomaran el mando. Kisame parecía neutral al igual que Jinpachi y Ameyuri hasta cierto punto. Sin embargo, Zabuza parecía listo para matar mientras su mano picaba hacia su espada, pero fue detenido por una mirada aguda de Majetsu. ¿De verdad crees que puedes matarlo? ¿Cualquiera de nosotros puede? La pelea salió de Zabuza cuando la realidad de su situación se hizo clara como el cristal para él, lo que lo hizo unirse a regañadientes a sus compañeros para enfrentar a un hombre al que odiaba y respetaba desde el fondo de su corazón. Naruto había elegido usar exactamente el mismo uniforme con el que estaba vestido cuando dejó al ejército ahora reuniéndose en formación mientras descendía de los cielos solo, sus camaradas espartanos ordenaron permanecer en los cielos y solo intervenir si su vida estaba en peligro. Peligro. No se decepcionó cuando vio que sus generales ya habían organizado sus respectivas legiones en formaciones defensivas. Por supuesto, había anunciado claramente su acercamiento para que todos lo vieran y se había tomado un tiempo para llegar solo para darles tiempo para prepararse. Decir que estaba nervioso sería quedarse corto, un hecho muy conocido por él por el temblor y el sudor de sus manos que mantuvo ocultas a su espalda mientras aterrizaba en un terreno rocoso que le permitió estar por encima del vasto ejército antes. El. Guerreros de Kirigakure. Una breve confianza nació en el corazón del Mizukage cuando vio que su familiar grito de guerra hizo temblar a cientos de hombres con su habitual deferencia, incluso mientras miles más luchaban contra su deseo de devolver ese saludo. Si quieres matar a tu Mizukage, aquí estoy. Durante varios largos momentos, Naruto esperó ansiosamente para ver si alguien realmente quería tomar ese curso de acción. Estaba extremadamente conmovido cuando ni un solo shinobi se movió hacia adelante, incluso si muchos tenían sus armas apuntando hacia él. Queremos la verdad, Naruto. Eso es todo dijo Margetsu honestamente, ganando miles de asentimientos de shinobi en todas las legiones de Kirigakure. Por favor, díganos que todo es mentira. Que todo esto es un complot de nuestros enemigos instó a Aku desesperadamente, y sorprendentemente hubo muchos más que estuvieron de acuerdo con sus sentimientos. Nos traicionaste a todos, Naruto. Admítelo ahora que hemos llegado a este punto. Instruyó Zabuza con amargura, ganándose un asentimiento de una pequeña minoría de shinobi. El cuarto Mizukage los miró a todos y respiró hondo antes de admitir. Lo que pasó en la cumbre Kage es cierto. Una conmoción estalló entre el ejército cuando miles se derrumbaron en la desesperación, muchos más estaban entumecidos por la conmoción y un puñado de furiosos intentaron avanzar solo para ser detenidos por sus oficiales y los siete espadachines ninja, incluso cuando Naruto no se inmutó ni siquiera común le lanzaron un mar de preguntas y acusaciones. El cuarto Mizukage desató todo su poder y puso fin instantáneamente al caos cuando la intención asesina del hombre se apoderó de todos y los hizo retroceder. Lo que voy a decir no tiene la intención de impedirte hacer lo que deseas. Todos ustedes son hombres y mujeres libres, al igual que lo fueron en Hidara dijo Naruto en voz alta. El ejército se calmó instantáneamente cuando regresaron a ellos los recuerdos de su batalla más gloriosa y dura. En la víspera de esa lucha, el cuarto Mizukage les había dicho que, a diferencia de los shinobi de Kumogakure que estaban luchando solo para proteger los intereses de su daimyo, los guerreros de Kirigakure eran libres, tal como lo eran hoy, para tomar una decisión. Incluso Zabuza sintió una punzada de pesar en su corazón por lo que estaba sucediendo en este momento al recordar esa victoria que todos habían ganado juntos bajo el mando del mismo hombre. Es cierto que les he ocultado mi pasado a todos ustedes, de lo que fui una vez. Pero una cosa sobre la que estoy absolutamente claro es el hecho de que nunca he traicionado a Kirigakuren y a su gente. Mi nombre de nacimiento es Minato Namikaze, nací en Ufushio Gakure. Aku escuchó junto al resto del ejército mientras la fuerte voz de Naruto resonaba en el campo de batalla para que todos la escucharan. Mientras el Mizukage hablaba sobre su pasado, vio a Manhetsu luchar contra su propio dolor de perder a su propia madre en la guerra al igual que Naruto perdió a sus propios padres, mirando a su alrededor vio que miles de Shinobi habían experimentado el mismo dolor. Hinpachi y Ameyuri finalmente tuvieron sus respuestas detrás de los poderes inhumanos del Mizukage cuando reveló los aumentos y el entrenamiento que atravesó como parte del programa Spartan. Explicaba claramente cómo se volvió tan bueno en la guerra y cómo llevó a los Shinobi a batallas suicidas. Kisame no pudo evitar sentir que el mundo Shinobi no había cambiado cuando se enteró del destino de los Spartans, el papel de Uzukage en todo, la política y cómo Naruto se convirtió en un peón en el esquema más amplio de las cosas. Cómo el hombre que se convirtió en su Mizukage no quería nada más que morir e incluso trató de quitarse la vida en un momento dado, había perdido la esperanza y buscaba la manera de morir al servicio de la patria por la que murieron mis compañeros. Si pudiera establecer una alianza entre nuestras naciones para enfrentar a nuestros enemigos comunes, entonces sería una causa digna morir por. Pero esta nación y su gente me dio más de lo que mi propia patria jamás tuvo, todos ustedes, Lord Gengetsu, los siete espadachines ninja, me hicieron creer en mí mismo, en este mundo y en el futuro. El ejército de Kirigakure escuchó mientras Naruto explicaba cómo conoció a Madara en primer lugar para sorpresa de los siete espadachines ninja cuando se dieron cuenta de que el extraño shinobi que casi les patea el trasero durante la misión de asesinar al Daimyo del rayo detrás de las líneas enemigas había sido el legendario Uchiha. Todos se sorprendieron aún más al enterarse del peligro del clan Otsutsuki contra el cual Madara quería unir el mundo shinobi. Para verificar realmente el reclamo junto con lo que sucedió exactamente en la cumbre Kage, el Mizukage reprodujo una grabación de la técnica de proyección astral que los Zetsu habían utilizado para capturar la cumbre Kage para que cualquier testigo futuro verificara contra cualquier propaganda falsa. Naruto vio el disgusto en los rostros de los shinobi de Kiri cuando vieron a los otros Kages ignorando rotundamente la amenaza de Otsutsuki incluso después de ver un cadáver real del enemigo que había intentado infiltrarse y capturar sus bestias con cola. Escucharon aún más atentamente mientras el Mizukage explicaba cuál era la razón por la que se unió a Madara y la captura de todos los hinchuriki en sus manos. ¿El fin de todas las guerras? Preguntó a Meyuri con incredulidad, ganándose un asentimiento de la rubia Kage frente a ella. Con el poder de cada bestia con cola, podemos vincular a todos los seres humanos y seres vivos de este mundo. Lo que sucedió en la cumbre Kage me ha demostrado que incluso si nos enfrentamos a una amenaza externa que pone en peligro nuestra propia existencia, la humanidad seguirá en guerra. El voto de renunciar a la guerra pondrá fin a ese conflicto entre la humanidad y realmente nos unirá por primera vez en nuestra existencia, explicó Naruto con sinceridad. ¿No es falso ese tipo de paz? Preguntó Zabuza directamente, ¿quieres que la próxima generación sufra como todos nosotros? ¿Morir como la mayoría de los shinobi en este mundo cruel? ¿Seguir luchando por los señores feudales y ser aniquilado por un enemigo externo como el Otsutsuki? El cuarto Mizukage quedó satisfecho cuando esas duras preguntas hicieron que muchos shinobi se estremecieran cuando el pensamiento del futuro de sus propios hijos los hizo detenerse. Todo eso todavía no cambia el hecho de que eres un espía, un enemigo declarado del mundo entero y un hombre que nos ocultó cosas todo este tiempo, dijo Kisame rotundamente. Tampoco cambia el hecho de que te has aliado con un hombre como Madara y su ejército de monstruos. ¿De verdad esperas que luchemos por ti y hagamos de nuestra nación un paria global o peor aún, una nación enemiga como Uzushio Gakure? Preguntó Zabuza mordazmente, los dos espadachines estaban confundidos cuando sus preguntas solo hicieron que el Mizukage sonriera con tristeza antes de que una frialdad aterradora llegara a sus ojos. Ya les dije que todos ustedes son libres de hacer lo que quieran. Vine aquí porque les debía toda la verdad después de todo lo sucedido, y en respuesta a sus preguntas quiero que todos sepan cómo se están comportando con yo y cómo los he tratado a todos. Declaró Naruto furiosamente, el rubio Kage miró directamente a Mahetsu cuando sus siguientes palabras hicieron que la cabeza del clan Ozuki se sintiera aún más conflictiva. Permítanme comenzar hablando sobre mi mentor y su segundo Mizukage, Lord Genhetsu. Cuando él tomó el mando, ustedes eran un grupo de shinobi derrotados que eran el hazme reír de otras naciones. Bajo su gobierno, tuvieron la oportunidad de transformarse de bárbaros en un verdadero shinobi. Con determinación, cerró la brecha entre los clanes ninja y todos los demás shinobi de esta nación. Se enfrentó a la brutalidad del Daimyo de agua e hizo que todos ustedes realmente defendieran los derechos de sus propios compatriotas como juraron. A Lord Genhetsu tuvo el coraje de declarar la guerra a Kumogakure, sentar las bases para una alianza con la Tierra del Fuego y Konoha, y comenzó la reforma de su ineficiente sistema militar. Incluso pagó con su vida por hacerlo correcto, esto es lo que Lord Genhetsu mi mentor hizo por ti. Notable por sí solo pero pequeño en comparación con lo que has ganado de mí. Zabuza vio el impacto directo de esas palabras en los hombres de su propia legión cuando innumerables se estremecieron y apartaron la mirada de la fiera mirada del cuarto Mizukage. Crucé el océano y fui líder desde el frente para ayudar a Kirigakure a capturar la ciudad estratégica de Osaka en la Tierra del Rayo. Envié a un enemigo bien ubicado y superior corriendo mientras aseguraba una mínima pérdida de vidas entre nuestras fuerzas. Los Kinkaku Black Ops temían a través del El Mundo una vez huyó al presenciar mi presencia. Juntos, rescatamos a Tobirama Senju, sentando así las bases para una alianza favorecida por el señor Genhetsu con la Tierra del Fuego contra nuestros enemigos comunes. Para todos nuestros compañeros que murieron en esa batalla, les aseguré a sus familias obtuvieron el botín de nuestra victoria para salvaguardar su futuro. Incluso enfrentando a los furiosos clanes ninja a los que ninguno de ustedes se había atrevido a oponerse antes. El Capitán Ganryu bajó la mirada al recordar esos eventos como si hubieran sucedido ayer. Dos de sus amigos que no pertenecían a ningún clan ninja habían caído en Osaka y era Naruto Namikaze quien había defendido el bienestar de sus familias en duelo, incluso si eso significaba ganarse la ira de los clanes ninja que querían reclamar todo el poder. Botín de la victoria. ¿Qué clase de espía se puso en esa posición al hacer enemigos de la nobleza gobernante para gruñidos comunes como Ganryu y sus camaradas? Lideró una misión muy detrás de las líneas enemigas que llevó al asesinato del Lignin Daimyo y puso al liderazgo de nuestro enemigo en desorden. Te salvé la vida Majetsu Ozuki a pesar de que nunca nos vimos cara a cara en ese momento en muchas cosas. Los siete espadachines ninja recordaron ese acto, especialmente Majetsu y Aku, quienes no pudieron evitar recordar cómo este hombre había usado sus poderes del modo sabio para salvar a la cabeza del clan Ozuki de una herida letal. Establecí una alianza con la Tierra del Fuego y me aseguré de que los intereses de Kirigakure estuvieran salvaguardados incluso contra la oposición de mi propio padre biológico, Tobirama Senju, quien quería que aceptara términos que favorecieran a su nación y sus aliados. Nunca quise ser mi zukage, pero cuando las llamas de la guerra civil envolvieron a Kirigakure, me levanté para defender los derechos de nuestra gente, incluso si eso significaba poner en peligro mi identidad y mi vida. Mostré misericordia a muchos de ustedes que lucharon contra mí conociéndolos. No me hubiera mostrado lo mismo si los resultados hubieran sido revertidos. Muchos miembros de los clanes Agoromo y Kaguya, así como miles de guerreros feudales que anteriormente estaban al servicio del derrocado Daimyo de Agua, junto con el ex shinobi de Kumogakure y las otras naciones conquistadas, parecían muy incómodos al recordar rotundamente esa dura realidad. Me llaman espía, traidor cuando he sido más leal a esta nación y su gente que al país donde nací y crecí. Reformé este ejército, me aseguré de que todos ustedes fueran lo suficientemente fuertes y bien equipados para cumplir con su deber. Como los protectores de Kirigakure. ¿Has olvidado todo lo que todos hemos pasado juntos? Preguntó Naruto apasionadamente, el ejército de Kirigakure se quedó sin palabras incluso cuando el Mizukage estaba lejos de terminar, con la ayuda de Genjutsu les mostró a todos exactamente lo que quería decir con esas palabras. Crucé el mar creando la armada más grande del mundo. Derrotamos a la monstruosa tortuga Genbu sin sufrir una sola baja. Nuestra gran marcha pisoteó a nuestros enemigos mientras conquistamos las regiones del norte de la tierra del rayo. Embosqué al tercer Raikage. Destruyó su logística junto con una cantidad considerable de sus fuerzas sin ayuda para que mis hombres sufran menos bajas. Enidara, los lideró a todos contra el ejército más fuerte del mundo en ese momento. Perdí mi brazo al derrotar al Raikage. Más de ustedes podrían regresar a casa con vida con sus familias. Volví a liderar desde el frente en el resto de la campaña y juntos conquistamos Kumogakure hicimos lo imposible. Jinpachi y todos los shinobi de su ejército se sintieron aún más conflictivos cuando el Genjutsu les mostró imágenes de todas esas batallas que habían luchado juntos. Toda la gloría que habían ganado bajo el mando de este hombre, los enormes recursos de la tierra del rayo, las fértiles llanuras de la tierra del agua caliente, los tesoros y la belleza de la tierra de las heladas, todos te pertenecen. Muchos de ustedes ahora son capitanes y generales. ¿No he compartido con todos ustedes? Nada. He estado al frente a su lado, soportando las mismas penurias y amenazas, comiendo la misma comida. Yo he sufrido las mismas heridas por el bien de sus vidas, gloria y riqueza. Incluso si me consideran un traidor ahora, todavía estoy aquí a su lado y estoy dispuesto a morir por nuestra nación y cualquiera de los tú. Las palabras del cuarto Mizukage cortaron más profundamente que cualquier espada y redujeron a lágrimas a Ameyuri y cientos más en el ejército. La propia mirada de Naruto se llenó de lágrimas cuando miró a Manjetsu y Aku, hemos celebrado nuestras bodas juntos. Tus herederos podrían haber sido mis ahijados. Los siete espadachines ninja recordaban haber asistido a la boda de Naruto y Mei, al igual que la boda de Manjetsu y Aku, que el mismo Mizukage había organizado con tan poca antelación, desafiando todos los desafíos y el disgusto de los no invitados debido a la poca antelación. De esa forma, todos eran prácticamente familia aunque no estuvieran emparentados por sangre. El Mizukage luego miró al ejército con un fuego en sus ojos que hizo que sus tropas se avergonzaran aún más. He pagado sus deudas sin cuestionarlas, aparte de la compensación y los tesoros que se llevaron para ustedes mismos en nuestras conquistas. Las tierras y los honores otorgados a los valientes entre ustedes fueron entregados por mí. ¿Descansados? Con todos los honores militares, sus familias son honradas y exentas de todos los impuestos. Bajo mi mando, ninguno de nuestros Shinobi ha muerto jamás huyendo del enemigo. La cruda realidad era más difícil de aceptar para el ejército de Kirigakure, ya que ni uno solo de sus filas podía negar todas las cosas que el cuarto Mizukage había hecho por ellos. Ninguno de sus antiguos gobernantes ni ningún otro Kage en el mundo había hecho tanto por las tropas bajo su mando. Cuando volvieron a mirar a su líder, vieron genuina decepción y dolor en esos ojos. Traté de hacer la paz, de hacer que las otras naciones Shinobi entrarán en razón y se unieran contra la amenaza Otsutsuki. Pero me temen a mí y al poder de Kirigakure, están contentos con condenar el futuro de la humanidad por el bien de sus propios intereses mezquinos. Que este mundo se vea envuelto en una guerra constante, continuando así el círculo de odio y sufrimiento. Un círculo vicioso del que quiero salvar a todos nuestros niños. Quizás no nací en Kirigakure, pero he amado a esta nación y a su gente como a mi propia familia. Zabuza y Kisame se estremecieron cuando el cuarto Mizukage los miró directamente a los ojos junto a otros que no estaban contentos con su pasado oculto. En los traicioneros pasos del cementerio de la montaña, haré mi última batalla contra el poder de todo el mundo Shinobi por el bien de todo y de todos los que aprecio, incluso si no están a mi lado. Todos ustedes son libres regresen a sus hogares o elijan convertirse en marionetas de las mismas naciones Shinobi que buscan llevarse todo lo que han logrado por nuestro país. A hoy muchos Kirishinobi temblaron de vergüenza cuando vieron lágrimas caer de los ojos de sus Mizukage. Seguiré avanzando con Madara y nuestros monstruos hasta que logremos la paz para la humanidad. Los siete espadachines ninja junto a cada Shinobi de Kirigakure sintieron algo en lo más profundo de sus corazones por esas palabras proféticas incluso cuando los cielos rugieron con relámpagos. La furia y la tristeza que vieron en los ojos llorosos de Naruto y sus últimas palabras antes de teletransportarse desconcertaron incluso a los veteranos más curtidos por la batalla entre sus filas. Cuando nuestro pueblo y nuestra historia juzguen lo sucedido en esta guerra, cuando todas tus grandes victorias sean olvidadas, cuando tus recuerdos desaparezcan de este mundo con el paso del tiempo, siempre será recordado. Dejaste tu Mizukage al final. Na 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 mis bro esto está simplemente épico. Jaja espero que les gustara tanto como a mi este capítulo y bueno dejen muchísimo amor al canalcito y al vídeo si así fue que la verdad se agradece muchísimo. No olviden tomar aguita y siempre recuerden que el tío Royulo si las adora un montonazo, nos vemos el día de mañana si todo sale bien ya con el último paitulito hasta que salgan más y bueno se me cuidan muchísimo. Ciao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.